Ellos son los chulos chulos, los caminantes, los caminantes, amor sin palabras, ese si es el amor del vuelo Radio Fiesta, la mejor, Azteca América, Pop City y Batline presentan este sábado 2 de noviembre en el Capri de Phoenix Un cargamento de recuerdos musicales con los caminantes Ven abrázame y dame tu cariño Pero al saber, supe perder, y así quedé, solo y muy triste Los buenos recuerdos son los tesoros de la vida, y brotan y se saborean con los éxitos de ayer y hoy de Los Caminantes Por todas las ofensas que me has hecho A cambio de dolor que me quedó Aepin Valera, esta es la cumbia del sol Aepin Valera, baila conmigo este sol Un evento de lujo, el sábado 2 de noviembre en el Capri de Phoenix De calle 21 y Van Buren, el salón para todas las edades con Los Caminantes Dos cartas y un azul, solo quedan de mi amor Aepin Valera, baila conmigo este sol Aepin Valera, baila conmigo este sol Aepin Valera, baila conmigo este sol